Me gusta mucho cuando tú dices que un libro empieza como una historia corta, como un cuento que va leudando, que se va inflando, que va creciendo. Y que generalmente el origen de esas historias tiene que ver con algún aprendizaje más doloroso, con un aprendizaje más transformacional. Hay una pregunta que nunca nadie ha respondido, ¿por qué los escritores escriben sobre ciertas cosas y por qué no escriben sobre muchísimas otras cosas que les ocurren, que les pasan? Ningún escritor sabe responder a eso, ninguno dice… Y yo creo que ningún escritor, salvo quizá los que se llaman escritores profesionales que escriben sin una vocación detrás. Pero creo que el escritor que realmente se siente escritor, que ve en escribir la realización de sus deseos más profundos, creo que no sabe por qué hay ciertos temas que lo atraen mucho más que otros y por qué a veces lo obligan a ir en una cierta dirección. Yo no lo sé, por ejemplo, no sé por qué ciertos temas me fascinan, me seducen y por qué tantos otros no. Creo que la explicación es probablemente que hay algo en el subconsciente que de alguna manera en ciertos temas se identifica, los identificas y que por eso desarrollas esto. Y la prueba es que los escritores construyen unos mundos que son generalmente coherentes, en los que hay unas ciertas constantes que se repiten, aunque ellos no sean siempre conscientes de eso mientras están escribiendo. Pero yo siempre he sentido que yo tengo una gran libertad a la hora de escribir, pero nunca a la hora de elegir los temas. Creo que a la hora de elegir los temas yo soy más movido por unas fuerzas que no controlo que hago una elección verdaderamente libre.